Gracias, presidente. ¿Qué objetivo persigue la Junta de Castilla y León con su anunciada fusión de municipios? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. ¿Es usted la misma Virginia Vascones que estaba en la Comisión de Transparencia y Ordenación del Territorio la semana pasada? Porque si es usted, sabrá que la pregunta que hace parte de una premisa falsa. Nadie ha anunciado semejante cosa. Si hubiera estado un poquito más atenta y un poquito más distraída, quizás lo hubiera aprendido. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Barcones Sanz. Señor vicepresidente, en esa realidad paralela en la que usted se mueve, no es que le escucháramos, gracias por ese turno paternalista machista, es que lo tenemos por escrito todos los castellanos y leoneses. Pero fíjese, es que su posicionamiento, su planteamiento es tan simplista, tan letal, tan antiguo, simplista. Porque es que usted confunde planta local con ordenación del territorio y pone ejemplos de derecho comparado, por cierto, cada día unos distintos, que son poco o nada comparables, y en todo caso con procesos institucionales que nada tienen que ver con la ordenación del territorio. En cualquier caso, usted reduce un complejo proceso a una antigua y desafortunada ocurrencia y letal. Porque al final usted está atacando la línea de flotación de nuestra tierra, está atacando a nuestra identidad, al arraigo configurado a través de nuestros pueblos que no quieren renunciar a su capacidad de decisión sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro. Mire, ¿quiere hacer usted algo por los ayuntamientos? Primero, empiece por financiarlos adecuadamente, porque usted pertenece a un gobierno que financia de media la mitad que lo hacen el resto de comunidades autónomas. Por lo tanto, coja todos sus esfuerzos y llévelos a duplicar la financiación de las entidades locales. Y, por otra parte, siga por cumplir con las competencias que tiene la Junta de Castilla y León para que así los ayuntamientos no tengan que salir continuamente al rescate de sus competencias en beneficio de los intereses de sus vecinos a los que la Junta de Castilla y León, una vez tras otra, deja abandonados. Pero, sin lugar a dudas, por lo que debería de estar usted y todos ustedes muy preocupados, es porque la Junta de Castilla y León ordene y preste sus propios servicios. Hay satisfacción ciudadana con los servicios locales, pero manifestaciones en las calles por sus servicios. Así que, den coherencia territorial a los servicios autonómicos, garanticen esos servicios, el transporte en la comunidad, generen dinamismo económico y dejen a los ayuntamientos en paz, a no ser que sea para duplicar su financiación. En definitiva, cohesión a los servicios autonómicos y vertebración en la comunidad. Me imagino que le preocupa que la Junta tenga múltiples desmarcaciones que se desconocen entre todas ellas. Mire, a ustedes no les importa esta tierra, no han salido de sus despachos, no tienen gobiernos en el medio rural. Es que les dan igual. Y a estas alturas ya sabemos que el Partido Popular ha vendido su alma al diablo por seguir en esos sillones. Así que una y mil veces cierra pueblos. Porque sabe usted quién hizo las últimas fusiones obligatorias en este país. Sabe el resultado de esas fusiones, el gran exodo del medio rural. Finalizo. Así que, de la mano de los ayuntamientos y de los vecinos, si persisten, nos tendrán enfrente política y jurídicamente. Porque en este país hay una constitución que protege la autonomía local. Y la Junta de Castilla y León solo tiene legislación de desarrollo. Así que, una vez más, cierra pueblos. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el señor Igea Arisqueta. Bien, muchas gracias, señora Barcones. Bueno, veo que efectivamente no se enteró. Porque, insisto, esta Junta no ha anunciado ninguna fusión de municipios. Pero hay gente que sí que le gusta. Este señor, ¿verdad?, que al igual le conoce, se llama Felipe González. Quizás sabe de él. También hay gente como, por ejemplo, Adriana Lastra. Adriana Lastra que dice que apuesta por incentivar la fusión voluntaria de municipios pequeños. Con ejemplos. ¿Sabe quién es esta señora, verdad? La verdad que sí que lo sabe. Bueno, nos ha hablado también de financiación. Hombre, no está mal. Es un buen tema. ¿Cuándo van ustedes a apostar por que nos devuelvan los 400 millones que se deben a esta comunidad? ¿Cuándo lo va a hacer? Mire, ustedes, en este gobierno que pretenden hacer, en este programa común progresista que tienen aquí, no dedican ni dos líneas a la ordenación territorial. Hablan de los pueblos diciéndoles que les van a poner a todos 3G. Apuestan por el pasado. Por el pasado incoherente, porque además de decir que les van a poner a todos 3G, le dicen que le van a poner una velocidad de 30 megabytes por segundo. Con lo cual es imposible con 3G. Pero es que además hablan también del transporte. ¿Sabe qué dicen del transporte, señora Váscones, en esta comunidad? Barcones, perdón. Barcones. ¿Sabe qué dicen del transporte? En su plan de gobierno. Que van a poner un transporte diario de cada pueblo, de cada unidad poblacional, diario, a la cabecera de comarca. En una comunidad con más de 4.000 localidades. Lo que se ocupan ustedes del pueblo, de los municipios, es exactamente esto. Nada. No hay ni una sola palabra sensata en su propuesta de gobierno nacional. Ni siquiera se ocupan de devolver la financiación a esta comunidad. Ustedes sí que van a cerrar los pueblos, pero por extinción. Lo único que van a fusionar ustedes son los cementerios. No hay ni una sola palabra sensata en su propuesta de gobierno nacional. No hay ni una sola palabra sensata en su propuesta de gobierno nacional.